Hola que tal bienvenidas y bienvenidos a manos creativas el proyecto que vamos a elaborar el día de hoy es decorar esta casa con este precioso aplique de elefantito espero que les guste la clase comenzamos para iniciar vamos a necesitar nuestra plantilla de referencia vamos a necesitar estas tres partes no lo vamos a recortar porque se lo necesitamos tomar médica recuerden que todas nuestras plantillas de referencia las encuentran en nuestra página web manos creativas hn puntocom para iniciar vamos a necesitar nuestra porcelana fría esta porcelana es color gris la sacamos con base blanco la porcelana que esté teñida en blanco una pizca de negro y una pizca de azul celeste para que quede así en este ton recordemos que la porcelana fría que yo utilizo siempre es la receta que les he compartido anteriormente me gusta la consistencia de ella y ya me acostumbré a trabajarla con ella prefiero y disfruto realmente cocinarla y amasarla ahora vamos a medir una media cucharada de porcelana fría para lo que es el cuerpo una vez que medimos la media cucharada vamos a amasar bien vamos a hacer una bolita que nos quede que quede bien bien prolijamos hacemos con fuerza para que quede bien bien y si estábamos a plana y vamos a estirar así como que es redondita y ahora vamos a la parte de aquí abajo como quien dice vamos a bajarla así para que nos vaya quedando esta forma que es la forma de el elefantito y aquí vamos a necesitar nuestra plantilla de referencia para que así nos va a ir dando valga la redundancia es la referencia del del tamaño igual la podemos hacer al gusto de nosotros ya la medida vamos estirando y vamos midiendo cuando ya la tenemos del tamaño recordemos que va como un poquito de vueltecita aquí para adentro cuando ya está del tamaño que necesitamos vamos a subirla un poquito para ver dónde va la parte de lo que es la la patita con las patitas donde se para y aquí lo vamos a marcar lo vamos a hacer con una esteca más más anchita para que quede así de esta forma también no funciona un palito de de madera así de esta forma ya tenemos aquí lo que es el puertecito yo aquí tengo mi taza preparada y aquí lo vamos a ubicar en la parte cita de aquí abajo como vemos también puede ser un aplique recordemos que cuando hacemos el aplique y si lo vamos a ocupar para taza lo que hace uno es que antes de que seque lo vamos a dejar sobre la taza con un plástico abajo para que vaya agarrando esa esa forma y así de esta manera ahora vamos a medir una cucharada para lo que es la cabecita una vez que medimos la cucharada para la cabecita vamos a hacer lo mismo que el puertecito amasamos bien vamos a hacer una bolita que nos quede bien prolijando hacemos la con fuerza para que quede bien bien pero el hija así de esta forma ahora vamos a hacer una gotita así de esta manera la vamos a ir estirando a que vaya quedando a que nos vaya quedando así y vamos a ir bajando en esta parte de aquí y aquí vamos a ir estirando porque aquí vamos a ir sacando lo que es la cabecita que va a quedarnos redondita y vamos a ir sacando de aquí nomás lo que es la trompita aquí vamos a hacer lo mismo vamos a ir utilizando nuestra plantilla de referencia para ir estirando lo que es la la cabecita la parte que es redonda medimos de aquí y recordemos que la que la trompita le vamos a dar la forma hasta cuando ya la hemos estirado donde nosotros nos parece aquí vamos a irle dando la vuelta a que nos vaya quedando aquí así así de esta manera y vamos a hacer lo mismo que hicimos con él con el cuerpecito una vez que tenemos acomodada la trompita que ya sabemos dónde va en esta parte de aquí vamos a marcar lo que es la boquita y en la parte de aquí arriba aquí no necesitamos marcarlo según la plantilla porque aquí lo podemos hacer nosotros vamos a hacer vamos a hacer la marca donde va dando vuelta lo que es la la trompita así de esta forma vamos a hacer como que si fuera una teterita así de esta manera a mí siempre me gusta hacerlo en la partecita aunque no se va a ver porque aquí lleva una florecita pero en la partecita aquí de la trompita lo que es el orificio aquí del de la realmente esta es la naricita de la naricita una vez que ya lo tenemos aquí así ahora vamos a esta plantilla de la carita si la podemos de la cabecita podemos recortarla si queremos tenemos que acomodar bien y ubicarla aquí para lo que es el ojito si no nosotros lo hacemos al cálculo esta la vamos a abrir un poquito más para que cuando levantemos se pare y ya quede así la la boquita como que va con el cortecita entonces vamos a ubicar en esta zona de aquí y vamos a tener una idea si la si ustedes ocupan que quede más exacto se recorta la plantilla y se marca lo que es el ojito pero en este caso lo vamos a hacer aquí así vamos menos en esta parte de aquí y marcamos de esta forma ahora vamos a pegar en este caso vamos a colocarle pegamento blanco por atrás porque necesitamos que se sostenga y que se sostenga bien y aquí la vamos a colocar en esta parte de aquí en esta parte de aquí para que peguen bien estas dos piezas y la ubicamos solo en a mí no me gusta que quede como para tan atrás la taza porque como que no se aprecia mucho entonces la trompita siempre la voy a dejar como levantadita como despegadita y solo lo que es la la cabecita la voy a dejar pegada así de esta forma ahora vamos a medir para la orejita una cucharadita de porcelana fría amasamos bien igual hacemos una bolita que quede bien prolija la pieza aquí así y vamos a hacer también una gotita así de esta forma vamos a aplanar vamos a estirar y vamos a marcar aquí como que si vamos a hacer un corazón así de esta forma que quede prácticamente como un corazoncito esa es la referencia vamos a estirar bien que nos quede bien prolija la pieza remarcamos nuevamente esta parte de aquí solo para que baje bien y volvemos a utilizar nuestra cantidad de referencia para nada más para la medida rebajamos bien los bordes y ya cuando la tenemos en el tamaño que necesitamos vamos a colocar en esta parte de aquí una partecita como de atrás del ojito y queda hasta aquí en lo que es el cuerpecito así de esta manera y aquí prácticamente tenemos nuestro elefantito ya casi listo colocamos pegamento blanco vamos a ponerle a toda la orejita así en la parte del medio porque queda para acá y la vamos a ubicar en esta zona de aquí para que quede así para quitar el pegamento blanco de este pedacito porque esta queda así en el aire y ya podemos visualizar bien lo que es nuestro elefantito ahora vamos a tonalizar y en esta parte de aquí en este caso la orejita vamos a colocarle color rosadito prácticamente casi a toda lo que es la orejita un poquito suave y aquí un poquito más, más fuertecito vamos a tonalizar toda la orejita así de esta forma aquí abajo lo que son las patitas vamos a colocar también un poquito de tonalizador en rosado aquí en la orejita marcamos lo que es como quien dice la mejilla en esta parte de aquí un poquito aquí así y en la trompita le vamos a poner en la parte aquí donde da como la voltecita y en la boquita así de esta forma vamos a colocarle más a lo que es la orejita para que se mire como más rosadita ahora vamos a hacer la colita para la colita medimos un octavo de cucharadita y vamos a partir en cuatro partes iguales la mitad y luego la otra mitad son cuatro cuatro partecitas vamos a hacer una bolita luego estiramos así de esta forma que nos quede más o menos de dos centímetros y medio vamos a colocar un poquito de pegamento blanco en esta parte de aquí y vamos a ubicarla pegamos y le vamos a dar como forma de como una forma de una de la asidera de una jarrita así de esta manera vamos a colocarle otro poquito de pegamento blanco para que quede aquí así de esta forma y ya vamos a tener lo que es la la colita del elefantito pueden verlo también en la forma aquí en la plantilla vamos a tonalizar un poquito para que vaya quedando a tono con el resto del parpecito para el ojito vamos a vamos a necesitar un octavo de cucharadito en blanco de cucharadito en blanco y un octavo en negro pero de esta parte en blanco solo vamos a ocupar un cuarto en color negro solo vamos a ocupar un cuarto entonces vamos a partir por la mitad y luego la otra mitad y de estos cuatro partes vamos a ocupar una partecita aquí vamos a hacer una bolita que de bien prolija y vamos a aplanar un poquito para hacerlo así redondito la medida es esta parte de aquí de la plantilla lo medimos que ya cuando ya tiene el tamaño que deseamos entonces lo vamos a dejar así ahora en la parte que es en negro vamos a partir en ocho mitad de ahí otra mitad y de ahí otra mitad aquí digamos sacamos cuatro y aquí otros cuatro en ocho partes una parte de esto vamos a hacer lo mismo vamos a estirar amasamos y estiramos vamos a hacer una 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 pieza así que quede bien delgadita y vamos a pegar en esta parte de aquí a un lado de tenga poquito pegamento a un lado de lo que es el ojito quedando que nos quede aquí la media luna en en negro rebajamos bien y vamos a cortar por aquí por la parte de de atrás y ya nos va a quedar aquí así lo que es el ojito una vez que ya lo tenemos aquí así vamos a utilizar un poquito de pintura en blanca y ocupamos dos dos tamaños de de punteros vamos a hacer en la parte de aquí adelante como se mira aquí un poquito lo se aprecia aquí en el en el dibujo vamos a hacer una una gotita más grande en la parte de de arriba y en la parte de abajo vamos a hacer una más pequeña así de esta forma tenemos que dejarlo secar completamente y luego le vamos a poner esmalte natural encima nos va a quedar así es la misma forma si ustedes se fijan solo es que reduce un poquito más por el brillo parece que tuviera más pero solo es el brillo por lo que tiene el esmalte dejamos secar tenemos que hacerlo con tiempo porque necesitamos que esté bien secito para poderlo colocar en el en el elefantito ahora en esta parte de aquí colocamos pegamento blanco pero que sea poco y vamos a colocar el ojito así y bajamos para que ya quede con su ojito en el elefantito así de esta forma presionamos bien por eso es que lo necesitamos secito porque si hacemos esto con el fresco no vamos a poderlo hacer ahora con otro cuarto de estos que quedó aquí vamos a estirar a que quede bien delgadito solo para sacarle lo que es la pestaña tenemos que dejarla que quede bien bien finita así con bastante piquito vamos a cortar porque tiene que ser solo un poquito y vamos a medir que esté en seco para medir para que no nos quede tan tan largo vamos a afinar así tiene que ser más o menos como de un centímetro y medio así de esta manera colocamos un poquito de pegamento blanco que tiene que ser poquito lo podemos hacer con un palito de madera también para que no quede tan comprometido acomodamos bien en la partecita de aquí arriba del ojito y aquí solo le vamos a dar así una vuelta así de esta forma ya tenemos el ojito y su pestañita ahora solo vamos a ocupar unas rositas estas las saco yo con un cuarto de cucharadita perdón, un octavo de cucharadita saco dos que sean pequeñitas solo ocupamos tres no es que cuatro y vamos a hacer unas hojitas también pequeñitas ya el paso a paso de las rositas es como ya las hemos hecho anteriormente vamos a colocar la primera en esta parte de aquí las dejamos sequitas que sequen bastante y que queden con esta parte así para poderla introducir que queden la pizquita aquí vamos a colocar una florecita en esta zona de aquí y le vamos a colocar dos hojitas así de esta manera y ahora vamos a colocar las que lleva en la trompita vamos a colocar una por aquí y la otra para acá podemos colocar que queden bien así que si quebró que queden bien firmes porque recordemos que quedan así como por fuera y así de esta manera y en la partecita de acá vamos a poner lo que es la la una hojita y la otra para este lado de acá así de esta forma y listo de una manera así sencilla y fácil ya tenemos un tierno elefantito bueno espero que les haya gustado la clase gracias siempre por el favor de su compañía les saluda Rosy Rivera que soy Manos Creativas bendiciones y y y y y y y y y